¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, regresamos con 100 Baby Challenge Parece que tuvimos un incidente aquí Reemplazar y reemplazar Regresamos con la vida de Missin y nuestros ocho hijos Recientemente, veamos cómo están los niños Tuvimos nuestras primeras gemelas con Erwin, Emily Y Alice Y luego tuvimos trillizos con Morgan Tenemos a María Tenemos a Mario Y tenemos a Evelyn Que no sé por qué es pelirroja, pero no sé Y luego tuvimos a Penny Y a Peach con Peter Y entonces vamos Ahorita no puedo tener más bebés Porque ya se llenó la unidad doméstica Así que voy a esperar al menos Hasta que Emily y Alice sean adolescentes Para mandarlas a otra unidad doméstica Para que podamos tener más bebés Y claro que las reglas dicen que Tienen que estar yendo a la universidad Y no mientras están de adolescentes Así que por ahorita estoy esperando a que tengan buenas notas Una calificación de A Voy a hacer que cuando mis hijos tengan calificaciones de A Les haré su cumpleaños Para que puedan mudarse Así que Ya estas niñas no han hecho su tarea Así que Necesito que hagan su tarea Y ni siquiera la tienen Así que Vamos a Comprar Y bueno Continuemos Voy a alistir un diente flojo Ay, mi niña Bueno Emily A ver qué sea Emily Mi niña floja Siento que seas buen estudiante Ok Tiene un diente flojo Voy a tener que quitarle el diente flojo Para que pueda Estar Dejar de estar incómoda No quiero Que Tenga Que esté incómoda Tiene el día por el dolor Ok Mientras ellas hacen esto Vamos a Entregarnos de nuestros bebés Aquí abajo Y Ella quiere ir al baño Tiene que bañarse primero Baño Ya la que de ella primero Bañar A María Y no te quedas ahí parada No te preocupes Mario Mario necesita Usar el baño Pero no es tan urgente Eh, acá si Ella quiere ir al baño No sé Ella es independiente O qué No, es angelical No, no es estricta Ella quiere ir al baño también Y ella también Todos quieren ir al baño Vamos a ver si podemos hacer Que ellos vayan al baño Solos Y yo creo que la urinal Ups Ande que la lleven Muy bien Muy bien ¿Cómo van ellas? Estás cansada Oye Estabas dormida Hace rato Tienen hambre Así que Ahora tenés que comer Vamos a tirar Este cantito Ok Y ahora Ayuda para urinar Ok Alice Y se arrancó el diente Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Al colegio Uy Bueno Ella ya terminó No van a estar De muy buen humor Así que Bien descaído Ahorita vas a atender A todos Ella ya se hizo del baño Ella ya está lista Tú vente para acá Ok Aquí hay un pie Parece que los niños Se agarren de aquí No sé si era para un cumpleaños Pero bueno Bien, mi niña Tú Tú come No sé si no gané Pero Nos traza con la comida Ay, maría A ver ¿Quién me llama? Eoin ¿Qué pasa? Pues Con la nueva actualización No creo que Esa problema Pero Me vendría bien Una ayuda Con los niños Ok Puedes quedarte Erwin Pero tienes que ayudar Con los niños Por lo menos Ahí viene Erwin Ok Y no están Sos hijos de aquí Así Así Estoy así Le actualizé un poquito La casa Porque Por los packs Que he conseguido Antes no tenía tantos packs Por eso Tienen esto Ahora Y tienen El cambiador De pañales Aquí Ella necesita Un baño Creo que le voy a pedir A Erwin Que me ayude con eso Baño Erwin Que me ayude Erwin Por favor Ella ¿Quiere comer? Y ella necesita Un cambio de pañales Como van ellas Vamos a ponerle Estudiar Estudiar Si te vas a quedar aquí Vas a tener que ayudar Con los bebés Así que No estás aquí De gratis ¿Qué? ¿Qué? No es porque Ella Es pelirroja Así Como Erwin Si Se supone que es Hija de Morgima Ellos están bien Los primeros Están bien El tiene un poco de hembra, ahorita le voy a dar de comer, y se necesita un cambio de pañales. Creo que todos estos bebés estén contentos, tiene calor, ella misma se puede cambiar la ropa, voy a cambiar el atuendo, calor, ups, se quedo pelona, luego voy a tener que editar eso. Bueno, ella se quedo sin baño. Baño. Bueno, tendré que hacerlo yo, y ya aquí está. Y ella también ya está, ahorita vamos a cambiarle el atuendo a uno de calor. La pobre niña está sufriendo. Erwin está justo aquí, además no puedo, tengo que cuidar a las niñas. Bueno, y al niño también, pero el único niño que está aquí. Voy a pedirle a Erwin que me ayude, porque vamos a estar aquí, y como no lo puedo controlar, pues es un problema. Y yo estoy peor, quiero ir al baño. Pedirle. Por favor, coopera Erwin, te estoy dejando quedarte aquí. ¿De dónde puedo beber eso? Pedirle que colabore, por favor. Sí, ya de notas sobresaliente. Muy bien. Bueno, por lo menos Emily ya puede ser adolescente y mudarse. Bueno, vamos a hacer que ellas tomen una siesta primero, porque están exhaustas, pobrecitas. Este, echarse una siesta. Echarse una siesta, porque están cansadísimas las niñas. Sí, por favor, Erwin, colabora, por favor. Ay, como se traban. Tarta de chocolate. Erwin, más te vale no comerte el pastel. Esta niña es un desastre. A ver, come un poco y ahorita te vas a dormir. O bueno, te quedas dormida. Espero que esta bebé no me la quiten, porque lo haces todo ahí. Miren, esto es cambiarte, cambia todo, si se debe de estar con un calor, como en México ahorita. Bueno, por donde yo vivo no hace calor. Porque ya deja de jugar mi niña, vamos a aquí. Y se ha llevado hasta aquí por Erwin. Por lo menos ayúdame, Erwin, lo puedes hacer. El pastel ya está de las de cumpleaños. Y vamos a tener que despertar a Emily. Pobrecita está exhausta, pero ni modo, ahorita vuelves a dormirte un rato. Ay, odio estos. Pero bueno, ven acá, tú vente, que tú eres la celebrada. Como tú ya eres sobresaliente, ya puedes ser adolescente y te puedes, pues, mudar. Me gusta tu hermana. Ahí viene. Ok, estamos aquí. Y vamos a pedir un deseo. ¿Estás cansada? Ya sé. Ya sé, ya sé, mi niña. Ya sé. Muy bien. Muy bien, mi niña. Muy bien. Muy bien. Ok, Emily ha crecido. Como es alegre. Ay, no sé. Vamos a poner los rasgos al azar. Activa, torpe y vegetariana. Ok, entonces tendría que hacer algo de deporte, ¿no? Necesito ser más fuerte. Suspiración. Más bien voy a ponerle que sea cocinera. Ah, mi niña. Ya estás mayor. Aunque, literalmente, ella también debería de crecer porque son gemelas. Pero, vamos a hacerle un cambio de look. Y ahorita vuelvo. Terminamos con Emily. Mirenla, qué bonita. La verdad, la cara la sacó idéntica a Erwin. O soy yo. Jeje. Porque los ojos son iguales a mí, sí. Pero, todo lo demás, no sé ustedes, pero se parece mucho a Erwin, en mi opinión. Pero, ¿por qué le puse el pelo así? Tenía mi pelo negro, no sé. No, voy a dejarlo así como está. Se ve bonita así. Este es su atuendo de a diario, su atuendo formal, de deporte, su atuendo para dormir, su atuendo de fiesta. Sé que no es muy bueno, pero lo que hice fue randomizarlo. Y nada más les cambié algunos colores. Y esas cosas. El traje de baño. El traje de calor. Qué bonito vestido. Y el traje de frío. Muy bien. Volvamos con la familia y díganle adiós a Emily. Porque se va a ir a otra unidad doméstica. Puede que Emily nos visite o la visitemos a ella. Pero, es necesario que ella se vaya para poder tener otros bebés. Y bueno. Continuemos con la familia. Emily ya no está. Tiene que ser mudó su propia casa. Lo que he aprendido a hacer es, por lo menos, si hay dos. Que ya se van a convertir en adolescentes. Por ejemplo, como jugamos. Creo que Alice y su gemela crecieron juntas. Dejaremos que al menos una se quede como adolescente. Para que nos ayude. Porque esto es mucho. Jejeje. Por ejemplo, cuando crezcan María, Mario y Ebril. Los tres son sobresalientes. Al menos uno se va a quedar para ayudar con los otros bebés. Pero ahí sí ya sería decisión de ustedes quién se queda. Y los demás se van con sus otros hermanos. Así que continuamos ahorita con el video. Ya casi terminamos. Así que. Veamos que ocupan los demás niños. Su hermana ya no está. Así que vas a tener que esforzarte el doble. Esforzarte el doble. Para ir con ella. Veamos que ahorita. Necesitas una siesta. Mario qué pasa. Tiene hambre. Ella. Se está. Haciendo al baño. Ella también tiene hambre. Uy. Todos tienen hambre. Sí. Y ella quiere nomás. Jugar. Y yo me estoy haciendo algo de comer. Bueno. Voy a hacerlo en el inventario. Ven acá. Ya que es una buena favorita. Que vamos a hacer que. Ay. Necesitas hacer. La colada. Eterna lavadora. Todos quieren dormirse. Pero. Todavía no. Porque aún no hay muchas cosas que hacer. Y los niños son un raza estrella solos. Así que. Estos niños van a hacer. Qué más que tuvimos trillis. Pero bueno. Y uno en uno. Y uno en uno. Ok. Y ya. Ya. Bueno. Entiendo. Ya casi es la hora de dormir. Así que. Entiendo. Porque están cansados. Este. Ella. Ella. Y así. Ella quiere ir. Ella quiere ir al baño. Y él es la que tenía más problemas. Aún. Ella. 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 Como un pedazo. No necesito. Un bebé que me lo quiten. Así que. Él. También. Ella. programa. Me. ¿Quién me llama? No, Morin, no puedo. Yo no me sirvo aquí. ¿Y tú quieres dormirte? ¿Quién tiró la comida? Ok, no tengo moca. Lo bueno es que no se pueden asignar camas. Así que... Vamos a poner este para los niños. Los estrellas es más bien. Ahí está él. Vete a dormir tú, María. Pero madre nunca se termina. Me dice una ración, tienes hambre. Luego te vas a dormir, después de que atiendas a todos los niños. Es tu tarea. Ay, me siento un desastre. Y estos niños no ayudan. No sé por qué, porque... Bueno, obviamente para visitar a sus hijos. Estuve hablando ahorita con Mario. Ya hice algunas... Logré que... Ellos de mis hijos ya se fueran a dormir. Acumí a ellos. Nada más me queda Penny. Y... Y a ella... La voy a hacer que se vaya a dormir. ¿Y yo para que te quedes ahí sentado? Sí. Lo que quieres es tú dormir también. Ahí no te vayas a desfallecer otra vez. Bueno, chicos. Olvidé que no tenía volumen. Este... Bueno. Ahora nomás quedamos... Alice y yo más o menos despiertas. Voy a de una vez cambiarle ese vestido. Porque... No le está sirviendo ese vestido. Y... Y... Alice... Cambia otro vestido. Creo que ese está mejor. Y si preguntan... Sí. Es el vestido de Mec de Hercules. Así que... Sí. 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 ¿Qué tiene mi niña? ¿Qué está llamando? Pues puede ser... Ay, niña. Sí. Tú vete a dormir. Tú tranquila. No. No dejes. Déjala ahí ya. No lo va a hacer hasta que ella se duerma, ¿verdad? Sigue insistiendo a encogerla. Tendré que hacerlo manualmente yo. Oh, ya sé. Porque Morgan está de mi lado. No se quita de ahí. Morgan. Enviar a casa. Sí. Son las tres de la mañana, Erwin. Por... Digo... Morgan, por favor. ¿Sabes qué? Creo que deberías convertirme en hechicera. Porque... Es tú. Y sé para qué tengo a Jami aquí. Si ni siquiera le voy a hacer caso. Jajaja. 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 Y bueno. Tú, mi niña. Por último. Antes de terminar con el video. Como ya no está tu hermana. Bueno. Aunque... Estaba tu hermana. Tenías esto. Poner diente bajo la almohada y dormirse. Sí. Sí. Vamos a ver qué. El ratón o el hada. No sé. Ustedes en qué creían antes, chicos. Porque yo creo... Yo creía en el hada. Más que en el ratón. Jajaja. 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 Muy triste. Despertar. No la despiertes. Jajaja. Duérmete. Ay. Bueno. Habla con tu hermana. Habla con tu hermana. Habla con tu hermana. No. Necesito que los mermos los trillizos sean niños. Por favor. No puedo tener más bebés. Cuánto te dura dos horas. Y ella tiene hambre. Habla con él. Cariño. Lanzar un beso. Lanzar un beso a tu hermano. De que esté calma. Cantar una canción. ¿Le está sirviendo eso? Ok. Comunicación. Por lo menos están comunicando. Los superhéroes. En lo menos ellos. Yo creo que van a tener una buena relación. ¿Por qué estás molesto? ¿Quieres dormir? Te. Ya casi. Se te quita lo de. A dormir. Tú también a dormir. Y la otra. Va a despertar a su hermana. ¿Para qué? La pobre niña. No sabe. No sabe. Que. Su hermanita. La va a despertar. Ay. Bueno. Vamos a. Tenerla. Aquí. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este video. No sé dónde está. Erwin. Se supone que. Se iba a quedar unos días. No sé dónde está. Se supone. Pero. No. Vino a dormir. Eh. Bueno. Eso no importa ahorita. Eh. Nos vemos en el siguiente video. Ustedes. Díganme en los comentarios. Qué opinan. De que. De esa. De que. Si tenemos. Gemelos. Brillitos. Que al menos. Uno se queda en la casa. Para ayudar. A mi sim. Con los niños. Y el otro se vaya a estudiar. O si prefieren. Que una vez. Que sean. Adolescentes. Todos. Ya se vayan. Inmediatamente. Ustedes. Díganme. Qué opinan. Y cuándo. Quieren. Que crezcan. Eh. Ellos. Si quieren. Que crezcan. En. Su fecha. De. Cumpleaños. Que ahorita. No sé dónde es. Y. O si lo hacemos. Manualmente. Ya que consigan. Eh. Ciertas habilidades. Por ejemplo. Podemos decir. Que tengan. Por lo menos. Control de pipí. Popó. Eh. Al dos. Y. Pues. Imaginación. Y comunicación. A cierto nivel. Porque. Pues. Si. Para que crezcan. Movilidad. Yo digo. Que lo más importante. Sería movilidad. El control de la pipí. Y comunicación. Pero. Ahí sí. Díganme. Ustedes. Qué piensan. Nos vemos. En el siguiente. Chicos. Y. Espero. Que les haya gustado. Y nos vemos. En la siguiente. Bye.